Ok, lo torturan... Obviamente le amarraron los brazos atrás también. Sí, sí, le amarraron los brazos. Ese pobre señor pagó con su vida por... Estar en eso. Por estar en eso. Hay también una ruta que tiene que ver con Cancún, que nos la estaba mostrando. Esta, esta sale también de... Fíjense que antes se salía del área de La Habana, de Cojimara hacia el norte, y también de la parte central de Cuba hacia el norte. Ahora es la parte occidental, La Habana, Pinar del Río. Van a... cruzan la península, hacia la península de Yucatán, y desde ahí pues siguen muchas veces por mar también, o por el territorio mexicano, pero vuelan sobre el Golfo hasta la frontera. Desde ahí, como es el mismo territorio, pueden coger un avión u otra embarcación, y ya están aguas territoriales mexicanas, y llegan a la parte norte del Golfo, cerca de Texas, y por ahí cruzan hasta Miami. ¿Cruzan la frontera en Brownsville? En Brownsville. Depende del pago. Si tú tienes suficiente dinero, pues compraste un pasaporte falso en Yucatán, y vas en avión hacia Texas. Si no tienes tanto dinero, pues vas a cruzar por la frontera a pie. Depende de cuánto pagaste. Tan pronto llegan y pisan territorio americano, dicen somos cubanos y pedimos asilo político. Un punto interesante, usualmente en la frontera cuando llegan, son detenidos por un día o menos, y son puestos en libertad. Ahora en Houston, están detenidos en el aeropuerto, y los acusan en el aeropuerto de entrada ilegal, de documentos ilegales, y pueden ser llevados a tribunales federales, y encauzados por el gobierno federal, y son castigados por entrada ilegal, o por uso de pasaportes ilegales. Aquí en Miami, hay varios casos de personas que llegaron a los Estados Unidos cubanos con pasaportes falsos, fueron detenidos, llevados a un tribunal federal, y condenados a 90 días de prisión federal. Ya están saliendo con una causa criminal. Y eso ha pasado por... No pueden obtener la ciudadanía, entonces. La residencia, les es mucho más difícil. Pueden obtenerla hasta cierto punto, pero les va a ser mucho más difícil. ¿Qué es lo que está pasando? Yo creo que la justicia americana, el fiscal general del Sur de la Florida, está incrementando los castigos criminales a las entradas ilegales y al tráfico de personas. Porque vamos a recordar, en los años 90 y hasta casi el año 2000,